Serpientes, digamos que es el grupo macro en general, serpientes abarca todos los tipos de serpientes que hayan y cuando hablamos de culebras hablamos de serpientes no venenosas, de forma coloquial, ¿cierto? Porque la familia que le hace el grupo se llama colubrides, entonces de forma coloquial asociamos colubrides con colubridos, ¿cierto? Aparte de eso tenemos grandes grupos como las boas, las víboras y las corales. En tierras forradenias las más comunes de ver son las serpientes no venenosas, los colubridos. En el casco urbano, según estadística, solo se cuenta con la víbora de pestañas. Cuando uno habla de serpientes venenosas se está refiriéndose a dos grandes grupos, las corales y las víboras, ¿cierto? Para las víboras solo hay una característica específica que es la foseta loreal, es un orificio que está entre la nariz y el ojo. Ya con las otras que son las corales, digamos que el tip más recomendado que uno les puede dar es conocer qué corales verdaderas habitan donde ustedes están, porque con ellas es muy confuso poderlas identificar bien. Hay una serie de recomendaciones vitales en caso de tener algún encuentro con estos reptiles, o si desafortunadamente se es mordido por alguna de sus especies. Digamos, si se encuentra en el trabajo, digamos en labores de campo, si usted no tiene que trabajar al animal, sino que va de paso, pues dejarla, no molestarla. Si está en labores de campo, pues lo ideal es con una rama bien larga, tratando de dejar lo más posible donde se trabaja, ¿cierto? Cuando es en el casco urbano o en las casas, puede llamar a Corpuraba o a los bomberos, o también pueden llamar a mí. Mi número es el 314-524-5114, pues yo soy disponible 24 horas 7 días a la semana y yo haría el rescate o la identidad correspondiente lo haría. Sería como el protocolo, nunca manipularlas, ni tratar de matarlas, ni molestarlas, porque eso puede empeorar las cosas. Uno puede partir esto en varios consejos, pero el principal es siempre acudir a un hospital, siempre. O sea, nunca darle como tiempo a que vengamos allí donde el que lo cura o el que lo reza, nunca es lo debido, siempre hay que acudir al médico. Lo que uno puede hacer mientras tanto es lavar la herida con agua y jabón y siempre mapear la zona. Es decir, por ejemplo, si aquí están los orificios, uno hace con un marcador, con un lapicero, un mapeo de la zona colorada. Y cada hora va volviendo a mapear la zona, para que cuando usted vaya al hospital, el médico vea que tanto ha avanzado la inflamación. Es importante identificar las especies cuya presencia es común en el municipio, como en el caso de la que observamos en pantalla, cuyo nombre científico es Ditsas santivallinis, comúnmente conocida como caracolera, la cual es completamente inofensiva.